Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Los Cadillacs tocando para vos Es lo que ha pasado con tu corazón Ya no marca el paso que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esa es la razón Siempre hay un idiota para convencer Hablas toda la noche como un boy scout Hablas sobre mi vida como tu papá Los Cadillacs tocando para vos Tocando los pericos para vos Yo no sé estar en este paradiso Con este tipo de agua Con estos maravillosos Y aquí es un día especial Porque vamos a encontrar La mejor agua en toda la ciudad Así que vamos a lidiar con eso Vamos a lidiar con nosotros Vamos a lidiar con la naturaleza Y estamos muy contentos de hacerlo Así que vamos a ir a ver Como vamos a lidiar con estas luces ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No matter what you've been through, here you are No matter if you beat me or falling apart It's gonna be okay And there is a battle raging in Your heart but you must win It comes for all of us Saying we are not enough To fight for your life The world's gonna try To steal you some lies And so many times now I was supposed to tap out All the walls would fall down around me Or anybody would tell me Is all that bad news I was gonna fall through But no matter what they say Or what they say It's gonna be, gonna be okay It's gonna be, gonna be okay No matter what you've been through, here you are No matter if you beat me or falling apart It's gonna be, gonna be okay 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 No matter what you've been through, here you are No matter if you beat me or falling apart It's gonna be, gonna be okay It's gonna be, gonna be, gonna be It's gonna be, gonna be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.